Ni princesas ni esclavas es una divertida comedia donde tres mujeres dan vida a personajes que narran las peripecias del sexo femenino. Una puesta en escena con más de 10 años en donde el elenco original, Marcela Moret, Sandra Sánchez Cantú y Yuriria del Valle, dan vida a una ama de casa, una sexo servidora y una intelectual que a través de monólogos hacen una crítica social. Ha sido una obra que nació con estrella porque nosotras iniciamos en el Café 22, justamente hace ya un poquito más de 10 años. Es una crítica social exacta, social. No es duro y contra ellos, ni duro y contra ellas. Es a la sociedad en general, tanto a las mujeres como a los hombres. El machismo que las mujeres pasamos a nuestros hijos es terrible, ¿no? Y luego nos quejamos. Mira, una de las cosas es que las cosas no han cambiado mucho, cosa que es bastante triste, que es un texto que yo creo que se puede convertir como en algo clásico, porque tiene características, lo clásico permanece, ¿no? Entonces tiene características muy humanas. Estas tres mujeres cuentan en la primera parte, en el primer acto, te cuentan, cada una tiene un monólogo. Un espectáculo de cabaret que estará en escena los días 5, 19 y 26 de agosto en el Bataclan y el jueves 31 en El Vicio. Con información de Maricruz González y Verónica Torres e imágenes de Eric Gómez. Notimex.